Paisunkele yumbirade, peklishallu, umiña halima pamatakao, ahojande kademeje uti, te ktomukarpo del totojone. Wernebe, wernebe, werne obe me de ben se koturea. Wernebe, wernebe, werne obe me de ben se koturea. Zejlut alewORE O ek mo ma Dari ngo diy mak selu, anye ampul chima hidadi, anye di motu chima ka sabu tao Cosa puse el luta lente a lo Guadiana Petitialo Y di sexo mutare nene Miro y di sexo mutare Pa' el sexo mutare no y di mule Somo mata Cos'y di peresion ka sexo mutare Chul de poche y dado Ayu yita e peti yalo Ayara ma chul de poche Ayara ma chul de poche Mi bella ni que mama chance kirite Con to one ikoto misipau En bayek danone mi koto Ayu yoni koto nene Ayu yoni koto nene Ramabambe to labado Angoji un toso kum labako Preza nasona Kara igra sube Miro yui lan Ayura ma chul de poche Nasona Cordazene Coming a screen Ayura ma chul de poche Dipir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!